No sabía yo que en rank se podía ir la peña así como así, tío Fútbol ¿Qué dices, loca? Ah, me salió ahora lo de la raíz, ¿no? ¿Es eso o qué? ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué donaste? ¿Un beat? ¿100 beats? ¿O qué es eso? ¿Un beat? ¡Qué loca, tío! ¡Qué grande!